de la jornada con nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Y comenzamos con una noticia de Colmenar Viejo que va a debatir el estado de las urgencias extrahospitalarias en un pleno extraordinario que se ha convocado por parte del alcalde colmenareño para el 10 de junio. Efectivamente, será el próximo lunes 10 de junio a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que se tratará un único punto en el orden del día, que será el debate del estado de las urgencias. Desde el mes de febrero, la plataforma por las urgencias de los pueblos de Colmenar Viejo ha pedido un pleno extraordinario para tratar este tema y ahora el alcalde de Colmenar lo convoca y esto es lo que ha dicho Carlos Vlázquez. Se pone el 10 de junio, que ya es el día posterior a las elecciones europeas, y volvemos a reafirmar nuestro compromiso, porque insisto, es que esto ya se ha hecho. Bueno, algunos cuestionan esa voluntad a pesar de las reiteradas reuniones que mantengo con la consejera, con la viceconsejera, directores generales, que en permanente conexión estamos, pero al final hemos de asumir una cuestión y en este caso la ministra Mónica García, que es de Más Madrid, es la que le corresponde la obligación y la responsabilidad de dotar al sistema sanitario nacional de los suficientes facultativos. Y cada día, ayer lo veía en un medio de comunicación y cada día vemos noticias de que, bueno, todas las comunidades autónomas se están quejando de que no hay suficientes profesionales, de que no hay médicos y menos en la especialidad de medicina general. Además, a pesar de que la ley establece que en los plenos extraordinarios no se podrán realizar ruegos o preguntas, en esta ocasión, dada la sensibilidad del asunto a tratar y con objeto de ser lo más transparentes y accesibles posible, se ofrecerá la posibilidad de intervenir al público asistente al finalizar la sesión. Continuamos hablando de actualidad de Colmenar Vijo y hablamos que la policía local inicia una campaña de control de transporte escolar que tendrá lugar hasta el 31 de mayo. Las inspecciones se centran en comprobar las autorizaciones administrativas de este tipo de transporte y el seguro de responsabilidad civil ilimitada para viajeros, antigüedad del vehículo, exposición de la señalética identificativa, las inspecciones técnicas del vehículo, si viaja un acompañante para controlar a los escolares dentro del autobús y facilitar su subida y bajada, además de los permisos de conducción del conductor del autobús, del dispositivo de emergencia del vehículo y de los cinturones de seguridad para los viajeros ante cualquier anomalía detectada por la policía local, se procederá a tramitir la correspondiente denuncia, pudiendo llegar incluso a inmovilizar el autobús si las deficiencias supusieran riesgo para la seguridad de los viajeros. Continuamos repasando la actualidad en esta ocasión de San Sebastián de los Reyes, la Junta de Gobierno Local de este municipio acaba de aprobar las bases y la convocatoria de atención 20 nuevas plazas de agentes de policía local. Las plazas convocadas corresponden al grupo C, subgrupo C1 y están encuadradas en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local, escala básica y categoría policial del cuerpo de policía local de San Sebastián de los Reyes. Vamos ahora a Alcobendas, donde el Partido Socialista ha calificado de nefasto el primer año de gobierno del Partido Popular. Los socialistas critican la gestión en los aspectos relacionados con vivienda, salud y educación. Creen que la alcaldesa debería insistir al gobierno regional para la construcción de un nuevo centro de salud y además el PSOE asegura que cuando paseas por las calles de Alcobendas las encuentras sucias, con contenedores a rebosar, malas hierbas sin cortar, los parques secos, sucios o sin podar. Por cierto, que tendremos al portavoz del Partido Socialista Alcobendense el próximo jueves aquí en nuestros micrófonos para hablar justamente de su valoración de ese primer año de gobierno del Partido Popular. Vamos ahora a Guadaliz de la Sierra, ya que este municipio representa sus campamentos urbanos de verano. Entre las actividades destacadas se encuentran campamentos de teatro, gimcanas, talleres, juegos adaptados a las diferentes edades, visitas a la piscina de verano y excursiones. Los campamentos se realizarán de lunes a viernes en el Colegio Alejandro Rubio con horario de entrada a las 9, aunque existe la posibilidad de entrar a partir de las 8 con opción de horario ampliado y el horario de salida será a las 2 de la tarde sin comedor, a las 4 para aquellos que se queden al comedor. Todas las cuotas incluyen el almuerzo y una pieza de frutas y las inscripciones se podrán realizar hasta 10 días antes del inicio de cada quincena o semana contratada. Y siguiendo con campamentos de verano, también tenemos que contar que Manzanares El Real ofrece un campamento de verano inclusivo para personas con discapacidad. Desde el área de infancia y juventud del Ayuntamiento de Manzanares El Real se apoya la inscripción al campamento inclusivo de verano de Segovia-Eonia con un descuento del 10% sobre el precio final para facilitar la participación de aquellas personas con discapacidad intelectual empadronadas en el municipio. Estos campamentos cuentan con la experiencia satisfactoria de la Asociación Manzanariega Inclusión Diversa y en total son 10 plazas que se asignarán por orden de inscripción. Terminemos el repaso a la actualidad de esta jornada hablando de Algete ya que continúan las salidas del agente tutor de este municipio norteño con los alumnos de los distintos colegios de la localidad. Así es, la semana pasada fue el turno de los escolares de quinto de primaria del colegio Padre Jerónimo a los que acompañó el concejal de seguridad Bruno Hebrero y el respeto al medio ambiente, hábitos saludables, educación vial y deporte son algunas de las enseñanzas que se le inculcan a los niños y niñas de Algete. Bueno pues Aurora Cancela, muchas gracias por resumirnos la actualidad del día. Hasta ahora. Hasta ahora.